Hola, mi nombre es Jaime, bienvenidos a la Fonda de Jaime 2.0 He estado en la cocina desde bien joven, desde México hasta Estados Unidos He trabajado de cocinero, lavatrastes, hasta llegar a mis metas grandes como de chef, tuché, chef de cuisine Y ahora el chef de cuisine de la Fonda de Jaime 2.0 Ya ha sido muy difícil para mí abrir una pandemia Abrimos en septiembre y nos metimos, como dicen, si no me arriesgaba y no veía que iba a ser bien o no Tendría que tratar y poner todo en la mesa y me arriesgué con ahorros y todo lo de la familia Pero, gracias a Dios, la gente está entendiendo un poquito más la comida Y yo estoy tratando de educarlos, enseñándoles la verdadera comida mexicana Cómo se hace, se ejecuta aquí en la troca No tenemos una cocina en la casa, no preparamos nada en nuestra casa Cocino todo en el trailer diariamente De los únicos tres lugares de Texas, estamos en Texas Monthly Por los tacos de asada que preparamos en el grill Nosotros preparamos, asamos la asada, la cortamos, la servimos fresca por orden Y la hacemos garnish con chapulines directos desde Oaxaca Y me dieron el Texas Monthly este año, este mes pasado Yo soy Jaime y soy parte de la familia de Food Trailer ¿Dónde está mi cuente? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente? Es México pariente, puro desmadre, mucho caliente La patrona, tomando mezcal con corona Yo soy la let's go La patrona, tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona